Álvaro Recova nació el 17 de marzo de 1976 en Montevideo, Uruguay. Hizo las inferiores en el club danubio de su país natal en donde debutó como profesional en 1994 y durante ese año jugó 14 partidos y marcó 6 goles, terminando su equipo décimo primero en el apertura y décimo en el clausura, finalizando la posición número 11 de la tabla acumulada anual entre 13 conjuntos participantes, salvándose con lo justo del descenso. Cabe aclarar que por aquel entonces el sistema de disputa del torneo uruguayo era anual, con dos torneos, el apertura en el primer semestre del año y el clausura en el segundo semestre. Además danubio en 1994 participó de la extinta copa con Mebol en donde fue eliminado en octavos de final por Peñarol. Ya en 1995 el chino disputó 20 encuentros y anotó 5 tantos, finalizando la franja décima en el apertura y quinta en el clausura, por lo que acabó octava en la tabla acumulada entre 13 conjuntos. Cabe aclarar que en enero de 1995 Recova debuta con la selección de Uruguay en un amistoso que terminó igualado 2 a 2 contra España. A principios de 1996 se suma a Nacional de su país natal, en donde en ese año jugó 28 partidos y marcó 8 goles, terminando el bolso tercero en el apertura y siendo campeón del clausura, obteniendo un boleto a la final para definir al ganador del año, en donde caería frente a su clásico rival Peñarol. Y en la Supercopa Sudamericana Nacional fue eliminado en octavos de final por el Cruzeiro de Brasil. Solo permanecería hasta mediados de 1997 en el bolso, disputando 19 encuentros y anotando 12 tantos, ganando su club el torneo apertura y siendo eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores por el Colo Colo de Chile, ya que en julio de 1997 se suma al Inter de Italia a cambio de 3.600.000 euros. Y además a mediados de ese año participa con su selección de la Copa América llevada a cabo en Bolivia, en donde la Celeste queda eliminada en fase de grupos, jugando el chino tres partidos y marcando un gol. Por su parte a fines de ese año vuelve a tener acción con su selección en la Copa Confederaciones realizada en Arabia Saudita, certamen al que Uruguay clasificó como ganador de la Copa América 1995, y en donde terminó en el cuarto lugar, disputando Recova cinco encuentros y anotando un tanto. Volviendo a su incorporación al Inter a mediados de 1997, el chino en esa primera temporada jugó 19 partidos y marcó cinco goles, siendo su nuevo club segundo en la liga italiana y campeón de la Copa UEFA, al vencer en la final 3-0 al Alasio. Durante este buen año compartió plantel con el arquero Gianluca Pagliuca, los defensores Tarivo West y Javier Zanetti, los mediocampistas Yuri Diorcaev y Diego Simeone, y los delanteros Ronaldo e Iván Zamorano, bajo la dirección técnica del italiano Luigi Simoni. Los últimos seis meses de 1998 serían los últimos de Recova en el conjunto Nero Azzurro, disputando cuatro encuentros sin anotar tantos, ya que a principios de 1999 se incorporó a préstamo al Venecia de la primera división del fútbol de Italia, en donde la segunda parte de la campaña tiene un gran rendimiento, jugando 19 partidos y marcando 11 goles, terminando su equipo decimoprimero en la Serie A entre 18 conjuntos participantes. En total en el curso 1998-99 disputó 23 partidos y marcó 11 goles. A mediados de 1999 termina su préstamo con el Venecia y vuelve al Inter, en donde la temporada 99-2000 disputa 34 encuentros y anota 10 tantos, finalizando su club cuarto en la Serie A, clasificando la fase previa de la Champions League tras vencer en un cotejo de desempate al Parma y siendo subcampeón de la Copa Italia. Ya en la campaña 2000-2001 el chino tiene mucha continuidad, jugando 41 partidos y marcando 15 goles, acabando el Inter quinto en la liga italiana, siendo eliminado en la fase previa de la Liga de Campeones de Europa por el Helsingborg de Suecia, por lo que pasó a competir en la Copa UEFA, en donde llegó hasta octavos de final y allí fue derrotado por el Deportivo a la vez de España. En la temporada 2001-2002 disputa 22 encuentros y anota seis tantos, siendo sancionado en enero de 2001 con cuatro meses de inactividad por portar un pasaporte falso. Durante ese año su equipo terminó tercero en la Serie A y llegó hasta semifinales de la Copa UEFA, en donde perdió frente al Feyenoord de Países Bajos. A mediados de 2002 participa con su selección del mundial llevado a cabo en Corea del Sur y Japón, en donde la Celeste fue eliminada en fase de grupos, jugando a recoba tres partidos y marcando un gol. En la campaña 2002-2003 disputa con el Inter 42 encuentros y anota 12 tantos, finalizando su equipo segundo en la liga italiana y llegando hasta las semifinales de la Champions League, en donde perdió con su clásico rival el Milan. En la temporada 2003-2004 jugó 29 partidos y marcó 11 goles, acabando su equipo cuarto en la liga, llegando hasta semifinales de la Copa Italia y siendo tercero en su zona de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, por lo que pasó a competir a la Copa UEFA, en donde alcanzó los cuartos de final y allí cayó frente al Marsella de Francia. En la campaña 2004-2005 tiene menos continuidad, disputando 22 encuentros y anotando seis tantos, terminando el Inter tercero en la Serie A, siendo campeón de la Copa Italia venciendo a la Roma en la final y llegando hasta cuartos de final de la Champions League, donde perdió contra su clásico rival el Milan nuevamente. En la temporada 2005-2006 juega 30 partidos y marca seis tantos, siendo su club campeón de la Serie A, en principio el título lo había ganado la Juventus, pero por el escándalo del Calciopoli este equipo fue sancionado con el descenso y además el subcampeón había sido el Milan, pero a este equipo se le redujeron 30 puntos por lo que el campeonato quedó en manos del conjunto Nero Azzurro, que había terminado en el tercer lugar. Además el Inter ganó la Supercopa de Italia y la Copa Italia al vencer en la final a la Roma por un global de 4 a 2 y llegó hasta cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, en donde perdió por haber marcado menos goles en condición de visitante contra el Villarreal de España. Durante este gran año compartió plantel con los arqueros, Francesco Toldo y Julio César, los defensores, Iván Ramiro Córdoba, Walter Samuel, Javier Zanetti, Nicolás Burdizzo y Marco Materazzi. Los mediocampistas, Luis Figo, Dejan Estankovic, Esteban Cambiasso, David Pizarro y Juan Sebastián Verón y los delanteros Adriano y Obafemi Martins, siendo su entrenador el italiano Roberto Mancini. En la campaña 2006-2007 no tiene mucha continuidad, disputa 18 encuentros y anota un tanto, que fue un gol olímpico, el primero de los seis que marcaría en su carrera, su especialidad, todos marcados al final de su trayectoria. El Inter ganó la Serie A con una gran actuación y la Supercopa de Italia, siendo subcampeón de la Copa Italia y llegando hasta octavos de final de la Champions League, en donde pierde con el Valencia de España, por haber marcado menos goles en condición de visitante. Durante esta temporada compartió equipo con la misma base del plantel del año anterior, más la incorporación de Zlatan Ibrahimovic y Hernán Crespo, pero ya sin David Pizarro, Juan Sebastián Verón y Obafemi Martins, bajo la dirección técnica de Roberto Mancini. A mediados de 2007 participa con su selección de la Copa América llevada a cabo en Venezuela, en donde la Celeste termina en el cuarto puesto, jugando el chino tres partidos sin marcar goles. Finalizado este torneo, anuncia su retiro de la selección de Uruguay. En agosto de 2007, Recova se incorpora a préstamo al Torino de Italia, en donde debido a las lesiones no tiene mucha continuidad. Durante esa temporada disputa 24 encuentros y anota tres tantos, finalizando su club decimoquinto en la Liga. En septiembre de 2008 y finalizado su vínculo con el Inter, se incorpora al Pañonios de Grecia. En esa campaña juega 16 partidos y marca 5 goles, acabando su equipo octavo en la Liga. Los últimos seis meses del 2009 serían los últimos del chino en el Pañonios, jugando cinco partidos sin marcar goles, ya que en diciembre recién de contrato con el conjunto griego y se suma a Danubio de su país natal, en donde en el primer semestre del 2010 disputa tres encuentros y anota cinco tantos. Terminando su equipo decimosegundo entre 16 conjuntos en el torneo clausura 2010, por aquel entonces el fútbol uruguayo se acopló al calendario europeo, por lo que la temporada empezaba a mediados de año y acababa a mitad del año siguiente. En total, en el curso 2009-2010 disputa 18 cotejos y anota cinco tantos. En la campaña 2010-2011 juega con la franja 18 partidos y marca cinco goles, finalizando su equipo quinto en el torneo apertura 2010 y décimo tercero en el clausura 2011, ocupando el octavo puesto en la tabla acumulada anual. En julio de 2011 se incorpora a Nacional, en donde en esa temporada disputa 25 encuentros y anota ocho tantos, ganando su equipo el torneo apertura 2011 y siendo subcampeón del clausura 2012, y siendo el líder de la tabla acumulada, por lo que accedió directamente a la definición del campeonato en donde venció 1 a 0 a Defensor Sporting, el ganador del clausura, siendo elegido Recova como el mejor futbolista del torneo. Además, el bolso fue eliminado en segunda fase de la Copa Sudamericana 2011 por la Universidad de Chile y quedó afuera en fase de grupos de la Copa Libertadores 2012. En la campaña 2012-2013 juega 30 partidos y marca seis goles, terminando su club tercero en el apertura 2012 y cuarto en el clausura 2013, siendo eliminado en la segunda fase de la Copa Sudamericana 2012 al marcar menos goles en condición de visitante que la Liga de Loja de Ecuador y llegando hasta octavos de final de la Copa Libertadores 2013, en donde perdió por penales frente a Real Garcilaso de Perú. En la temporada 2013-2014, el chino disputa 23 encuentros y anota dos tantos, acabando el bolso tercero en el apertura 2013 y en el clausura 2014, y siendo eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2014. En la campaña 2014-2015 Recova jugó 19 partidos y marcó dos goles, ganando su equipo el torneo apertura 2014 y finalizando noveno en el clausura 2015, y siendo el primero de la tabla acumulada anual, por lo que accedió a la final del campeonato uruguayo en donde venció a su clásico rival Peñarol. Con este gran éxito, una vez finalizada la temporada, Álvaro Recova anunció su retiro del fútbol profesional. En total en su carrera a nivel clubes disputó 528 encuentros y anotó 150 tantos, ganando 11 títulos, entre ellos dos ligas italianas y una Copa UEFA con el Inter y dos campeonatos uruguayos con nacional. Mientras que con su selección ha jugado 69 partidos y marcó 11 goles, participando en un mundial, en dos copas américas y en una copa confederaciones. Ahora comentame qué te pareció la carrera de Álvaro Recova, me interesa mucho tu opinión. Muchas gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte, me ayudarías mucho si lo haces y recuerda activar la campanita y te invito a que sigas viendo vídeos en el canal, hay muchos que te pueden interesar, nos vemos en el próximo, adiós.